¡Pum! 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 ¡Uso! ¡Ya! ¡Meo! ¡Mi gente! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué dicen? Pues ya aquí ya ven que ya ando otra vez de regreso. No quería regresar hasta el mes que entra, pero ¿qué creen? Que se me ocurrió una idea del mes que entra en adelante. Quiero empezar a viajar a todos los bailes de José Torres. Quiero empezar a viajar a todos los bailes de José Torres y ir a desenmascararlo para que nadie nos cuente, mi gente, para que nadie nos cuente. Porque ya va a empezar con esa pinche canción de la cumbia de la Caguama, el hijo de su Pinky Wonder. Ya va a empezar a chingar y apenas hace como menos de una semana que empezó ahí a ladrar esa canción y dice que ya toda la gente la está pidiendo. Mi gente, ya voy a empezar a viajar a todos los bailes a donde vaya el pinche panza de bandolón, cuerpo de caguama. Él sí tiene cuerpo de caguama. Para que vean que hasta ahora una cosa sí le atinó. Tiene cuerpo de caguama el pinche patos de molcajete. Entonces, mi gente, quiero, si Dios quiere y me permite, quiero empezar a viajar a todos los bailes de José Torres y empezar a descubrirlo, señoras y señores. A empezar ahora sí a descubrirlo, a descubrirle sus mentiras para que nadie nos diga y para que nadie nos cuente. Y voy a traer material y voy a grabar todo, todo, todo para que no nos ande echando mentiras. Y ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, mi gente. Hay que empezarlo a tumbar ahora sí. Al pinche, a la mala hierba hay que sacarla desde raíz y hay que empezar a viajar, mi gente. Si es posible voy a empezar a ir a todos los pinches bailes de la hierba, mis totes, para que se acabe ya la pinche grilla de que tiene éxito, de que esto, de que el otro. Ay, no, dijo el yo callejero que le tumbaron dos millones de reproducciones en el Spotify, en el Spotify, dice el pendejo, en el Spotify le quitaron dos millones de vistas porque tenía granja. El pendejo, según él, el orgánico, el orgánico decía que dos millones de vistas le chingó el Spotify porque ya pusieron el detector de mentiras ahí para que no anden reproduciendo de parte de la granja. De la chepa, mi totes, pues le chingaron ya ese pedo. Entonces, puras mentiras nos vende ese pendejo y ya desde este mes de agosto que entra, si Dios quiere, yo quiero empezar a grabar todos los pinches bailes donde ande echando mentiras el hijo. Pinky Wonder. Entonces, pues ahí vamos a estar informando, ahí vamos a estar echándole ganas el mes que entra empezando de agosto. Quiero ir a todos los bailes, a todos, a todos, a todos los bailes. Quiero ir a ya empezarlo a tumbar. Pele, Givele. Pele, Givele. Pele, Givele. Pele, Givele. ¡Gracias!